y todo lo que quieran, en la Estación Buenavista del Tren Suburbano de la Ciudad de México hay una exposición militar que tienes que ver sí o sí. Pero bueno, para eso te vamos a dar una probadita. Bueno, te la va a dar Sajir. Vamos a ver. Soy Libres, el día de hoy me lancé a la exposición militar La Gran Fuerza de México. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Oiga, Teniente Coronel, qué maravilloso que existan estos espacios para poder convivir con ustedes y conocerlos más, ¿no? Sí, claro que sí. Yo creo que es un punto de contacto con la población civil mexicana para que vengan, nos conozcan y se entere de todo lo que tiene el Ejército y la Fuerza Aérea y la Armada también que se encuentra en esta exposición. Viene conformada con 10 stands del Ejército, dos de la Fuerza Aérea y uno de la Secretaría de Marina que está aquí como invitada. Cadete Celis, ¿qué sientes de formar parte del Heroico Colegio Militar? Bueno, para mí es un gran orgullo poder pertenecer al Heroico Colegio Militar porque te da muchas oportunidades, tanto de poder superarte, aprendes muchas cosas. ¿Qué requisitos se necesitan si yo quisiera entrar? A ver. Ser mexicano por nacionalidad, no tener hijos, estar soltero. La edad límite para ingresar es 21 años, 11 meses, 30 días. ¡Híjole! Entonces a mis 40 ya valí. No, pues sí. Teniente Escobar, a ver, cuéntame acerca de las Fuerzas Especiales. Ok, buenas tardes. Soy el Teniente José Roberto Escobar Villalobos, perteneciente al Corpo de Fuerzas Especiales. Las unidades de Fuerzas Especiales fueron creadas a partir del año de 1986 en nuestro país y tienen la característica de ser unidades especiales por el alto grado de adiestramiento que tienen. Están adiestradas para llevar a cabo operaciones en el desierto, en la selva, en la montaña, nieve, frío intenso. Oye, ¿y si mi suegro se está pasando de lanza, les puedo hablar a ustedes si me hacen el paro? Claro que sí, somos una unidad especializada para llevar a cabo cualquier tipo de operación, pero misiones especiales, ¿no? No es como eso. No tan especiales ni específicas. Ni específicas, así es. Hombre, Teniente Militar, así ya se siente el poder, ¿eh? Sí, lo que pasa es que el equipo que trae puesto a ustedes es un equipo de protección personal que utilizamos para alguna contingencia, para mantener el control y preservar el lugar, o sea, trabajamos bajo órdenes. Ay, 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 ¿ustedes de plano ni un cafecito y nada más me abrocharon, va? Sí, empínate y va. Sí, ¿verdad? ¿Por qué en esa posición lo ponen? A ver. Bueno, esto es para que no nos fracturamos al momento de que nosotros nos estamos equipando para poner el paracaídas principal en la espalda. Y a ver, cuéntame, ¿cuánto pesa todo este show? Bueno, el paracaídas principal tiene un peso de 14.5 kilogramos, es de fabricación alemana y su despliegue se acciona en 4 segundos. Y ahorita me lo llevo para ver de dónde me aviento, ¿va? Vamos, hasta luego. Buenas tardes, aquí estamos en el stand de Medicina Táctica Militar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llevar nosotros un botiquín tipo maleta en el cual contiene una camilla como esta. ¿Para qué me sirve esta camilla? Para empaquetar a mi paciente y poder hacer una extracción lo más rápido posible. Y además, uno pensaría luego en militares si son como muy serios o enojones, pero no aquí te das cuenta que son chidos hasta eso. Mira, yo creo que todo en su justa dimensión y en su momento. Somos serios, somos entregados con nuestro trabajo, pero cuando tenemos la oportunidad de divertirnos, de bailar, de convivir con la gente, lo hacemos. Recuerden que todavía este fin de semana pueden disfrutar de la expo La Gran Fuerza de México. Regresamos al foro y sale el sol y yo me voy volando. ¡Vámonos! Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.